Buenas, buenas, buenas muchachos. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más, bienvenidos a NCA y Tech. Como siempre, otro video para el canal. Les traemos un video nuevo sobre criptomonedas. Comenzamos. Bien, en esta ocasión vamos a ver cómo se instala y configura la Wallet de Phantom. Estamos hablando de una Wallet que está dentro de la Blockchain de Solana. Si ustedes vieron anteriores videos míos, ya hicimos lo mismo, pero con la Metamask. Si no lo vieron, por favor, vayan a verlo, que también está interesante. Y enseño cómo configurar, cómo fondear la Metamask. Bien, vamos acá. Yo ya tengo la extensión de Phantom. Esta vez no tienen que ir a la tienda. No tienen que ir a la tienda de Chrome para buscar la extensión, ni nada de eso. Simplemente van a la página. Directamente. Y de ahí se la descargan. ¿Ok? Obviamente, ¿sí? La página es phantom.app. En la caja de descripciones voy a dejar el link, ¿sí? Para que ustedes puedan entrar y descargársela. Bien. Básicamente, y a grandes rasgos, esta Wallet no solamente sirve para enviar y recibir dinero, ¿sí? Sino también para tener y almacenar sus NFTs dentro de la blockchain de Solana, ¿sí? Acuérdense que Solana también tiene un marketplace de NFTs, ¿sí? Como si fuese OpenSea o Radeable o Mintable.app, ¿sí? O como otros más, ¿sí? Bueno, Solana tiene su propio marketplace donde pueden comprar, vender y, bueno, NFTs. ¿Ok? Bien. Estamos acá en la página. Ustedes directamente se la bajan, ¿sí? Hacemos clic en Download y tenemos varias opciones. Chrome, Brave, Firefox o Edge. Yo me descargué de Edge porque tengo Edge. Ustedes si tienen Firefox hacen lo mismo acá. Si tienen Brave hacen lo mismo. Y siete en Chrome hacen lo mismo acá, ¿sí? Una vez que está descargada, va a instalar directamente la extensión al navegador, ¿sí? Y va a quedar así. Tal cual como Metamask, ¿ok? ¿Sí? Ustedes hacen clic acá y ya tenemos la billetera lista para ser instalada y configurada, ¿sí? Bien. Ustedes, obviamente, si ya tienen una Wallet Phantom, no tienen más que hacer que hacer clic acá, que es, I already have a Wallet, so, y hablar en inglés, ¿qué le pasaba? Entonces, bueno, ustedes hacen clic acá y tienen que, mediante la frase secreta, frase semilla, ¿sí? Ustedes recuperan todos los fondos, los saldos y el de la billetera, ¿sí? Si cambien de dispositivo o reinstalar el navegador, etc. ¿sí? Si no tienen, ¿sí? Como yo tampoco tengo, vamos a los juntos. Vamos a crear una nueva Wallet. Con esta contraseña que le está pidiendo, ustedes, más adelante, van a iniciar sesión en la Wallet cada vez que la quieran usar, ¿sí? Tal cual como Metamask, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer la contraseña y seguimos con los siguientes pasos, ¿sí? Obviamente hacemos Agree, obviamente en términos y condiciones que nadie lee, obvio. Bien, ya leímos Continuar. Por lo tanto, acá estamos con lo siguiente que te muestra la frase secreta de recuperación o la famosa frase semilla donde ustedes tienen que anotar estas 12 palabras, ¿sí? En un lugar seguro, repito, como en el video de Metamask, es un lugar seguro donde no tienen que compartirlo ningún familiar, ningún amigo, ningún conocido, el ver dolor de la gina, nadie, nadie, es solamente de ustedes, ¿sí? Por favor. Le ponen, una vez que lo anotan, le ponen I save my circuit recovery phrase. Yo ya anoté la frase semilla de 12 palabras y ya está todo listo. No me pidió ningún tipo de confirmación, no me pidió nada, así que obviamente esta frase semilla va a quedar anotada y cuando quieran recuperar la wallet de nuestro navegador o nuestro equipo, sí, se las va a pedir, ¿sí? Le ponemos Finish y ya estaría, ¿sí? Ahora hacemos otra vez acá en la extensión. Ya estamos adentro, ¿sí? Yo recién la inauguro, así que por lo tanto no tengo ni un peso. Bien, podemos depositar, recibir, acá te muestra el saldo que tenés actualmente, si te subió algún porcentaje o no, ¿sí? El token Solana, que es obviamente el token nativo de la blockchain de Solana. Y podemos hacer clic acá en Manage Token List, ¿sí? Bien, acá están todos los tokens que son soportados por la wallet, ¿sí? Bien, podemos seleccionar, por ejemplo, no sé, para ver este, plan B token, cerramos y se agrega, ¿sí? El token para que lo puedas ver, ¿sí? Si lo, si es el que tenemos esta opción, chau, se va, ¿ok? Bien, ¿qué más tiene esta wallet? Bueno, antes y primero y principal, vamos a ir a Radium. Bien, Radium, o Radium, es uno de los decks más conocidos de la blockchain de Solana, ¿sí? De la red de Solana, ¿sí? Acá puede hacer trading, puede hacer swap, que es lo más importante. Acá pueden venir y swapear los tokens, ¿sí? Si quieren, si reciben alguno Solana, por ejemplo, o algo en la blockchain de Solana, que lo reciben en la Phantom, en la billetera, ustedes hay que conectar acá, ¿sí? Conectamos. Bien, una vez que nos conectamos, seleccionamos la billetera que, obviamente, que nosotros estamos usando. Y vienen todas las billeteras que están soportadas por este DEX, ¿sí? Esta DEXI de Solana, que es Radium, ¿sí? Seleccionamos Phantom. Bien, una vez que seleccionamos Phantom, nos vamos a la wallet, que confirmamos la conectividad, ¿sí? Con el swap, y ya estamos adentro. Una vez que estamos acá, vamos a hacer el swap, ¿sí? Cambiar un token por otro, podemos agregar liquidez, ¿sí? Acuérdense que yo ya hice un medio de liquidez, que es juntar dos tokens en uno, y así tenéis rendimientos, ¿sí? Acá, en Farming, podemos trabajar la liquidez que armamos, acá. Y en la parte de Pulse, tenemos todos los Staking, ¿sí? Acá están todos los Farming, ¿sí? En la PR, ¿sí? Y en la parte de Pulse, tenemos todos los Staking que podemos trabajar, ¿sí? Bien, acá estamos en Pulse, que tenemos, por ejemplo, y algo importantísimo, tenemos Farmings también, ¿sí? Por lo que estoy viendo, no hay Single Staking, ¿sí? Tenemos todo Farmings, LP Farmings, ¿sí? Rey, Consolana, ¿sí? ¿Cuánto está pagando de APR? No está pagando nada, ¿sí? Pero bueno, es como para verlo, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos la opción de NFTs, Browse NFTs o Explore Collections. Vamos a poner Explore Collections. Vamos a ver qué tenemos. Claramente estamos dentro de un Marketplace, ¿sí? De NFTs de Solana, ¿sí? Bien. Si queremos comprar o vender, hacemos acá lo mismo, seleccionamos la Wallet, ¿sí? Phantom, y nos conectamos al sitio para interactuar con la Wallet, ¿sí? ¿Ok? Lo tenemos en este, por ejemplo, como para ver, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? 22, 0.22 de Solana, ¿eh? Cuesta, no 22 centavos. Bien. 0.25 de Solana, 0.25 de Solana, ¿sí? 4 Solanas con 2. Bien. Augusto y Belchere cada uno. Bien. Otra cosa que le quiero mostrar es la página de Staratlas, ¿sí? Ya que estamos en Solana. Y que tenemos la billetera, ¿sí? Conectada. Vamos a la página de Staratlas, que es un juego blockchain, ¿sí? Es un juego blockchain por excelencia de la red de la blockchain de Solana, ¿sí? Es terrible este juego, el futuro que va a tener. Y con la Wallet, si nos conectamos con la Wallet, podemos comprar las naves, podemos comprar todas esas cuestiones relacionadas con el mundo del juego, ¿sí? Acuérdense que Staratlas es el juego. El token de gobernanza o el token nativo es polis, ¿ok? Y Staratlas es el token recompensa, ¿ok? Bien. Miren qué terrible lo que es esto, ¿sí? Qué increíble lo que es esta página web. Muy bien lograda. Muy seria. ¿Sí? Y bueno, te dicen ciertas características del juego, en qué se basa, etc. ¿Sí? Ok. A ver acá, quiero conectarme. ¿Sí? Bueno, podemos jugar Now. Play Staratlas. Aceptar cookies. ¿Sí? Nos conectamos con la Wallet. Qué increíble, ¿eh? Phantom, que es la recomendada por la página de Staratlas. Nos conectamos al sitio. Y ya estamos adentro. Y con esto ya podemos comprar naves, podemos comprar la utilidad que nosotros queramos. ¿Sí? Vamos al Marketplace, a ver qué es lo que tenemos. Bien. Bien. Ok. Bueno, tenemos ciertas naves. ¿Sí? Y ciertas cosas. Estructuras, recursos, coleccionables. ¿Sí? Bien. Yo no soy un fanático de estos juegos, pero a quien le interese, también voy a dejar acá, en la caja de descripciones, la dirección y el link de la página. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos en la Wallet? Para que podamos ver. Como ya dije, tenemos ciertas características, los coleccionables, que son los NFTs, que si te los mandan acá, están acá. ¿Sí? Tenemos opción de swap. No hace falta ir a Radium. ¿Sí? Podemos intercambiar un token por otro. Y listo. ¿Sí? Y acá en esta rayita, es la actividad que está teniendo la Wallet. Si te están mandando algo, o estás mandando vos algo, ustedes están mandando algo, acá le va a aparecer algo. ¿Sí? Como que está en curso, o un historial de actividad. ¿Sí? De mandar fondos o recibir fondos. ¿Sí? Y obviamente podemos cambiar el nombre, Wallet1, el nombre de la billetera, Wallet1, Wallet2. ¿Sí? Tenemos cambiar la contraseña. ¿Sí? Cambiar la red. Bien. Y varias opciones. ¿Sí? Bien. Podemos también añadir billetera. O sea, otra cuenta, una subcuenta, dentro de la misma billetera. ¿Sí? Está muy interesante. Es como Metamask. ¿Sí? Cada billetera y cada blockchain tiene sus propias jugadas. ¿Sí? Su billetera, sus características, etc. Así que, bueno, es para tenerlo en cuenta. ¿Ok? Bien. Y como dije recién, podemos mandar y recibir dinero. Por lo tanto, podemos acá depositar. ¿Sí? Para atraer de afuera. ¿Sí? Y para mandar dinero, hacemos buscar lo que sea. ¿Sí? Lo que tenemos acá para mandar. Obviamente no tengo nada porque está en cero. ¿Sí? Acuérdense que para fundearla, por ejemplo, ustedes pueden mandar a esta billetera. ¿Sí? De la red de Solana, desde Binance, por ejemplo. Van a Binance, seleccionan los Solana si tienen. Y lo mandan a esta billetera directamente. Y la billetera los va a tomar. Los va a recibir. Y ya con esto ustedes pueden pagar comisiones o intercambiar. ¿Sí? Pueden intercambiar acá mismo o en Radium. ¿Sí? Acá, por ejemplo. En su app. ¿Sí? Bueno, muchachos. Eso es todo. Espero que les haya gustado y servido de utilidad la wallet. ¿Sí? Cualquier cosa me preguntan. Cualquier cosa. Comentario. Like. Dislike. Puteada. Corazoncito. Como siempre. ¿Sí? Bueno, muchachos. Nos vemos con un próximo video. Y muchas gracias por ver. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.